Bueno, quieren hacerla juntos. A ver, qué días tuvieron, ¿eh? ¿Vos pensaste terminar en el arco después de la selección, de ser goleador del equipo? No, la verdad que no lo pensé. Pero bueno, creo que siempre en el entrenamiento me pongo al arco cuando patean los chicos y bueno, lo echaron aquí y no había otra opción. Lo importante es que conseguimos los tres puntos en casa, que es lo que pretendíamos. O sea, le das la tranquilidad al hincha que vos estabas en condiciones de poder atajar. ¿Esto se entrena? Sí, yo me meto. No pasa nada. Trato de hacerlo mejor, pero bueno. Bueno, lo importante es que ganamos. Eso es lo que buscábamos. ¿Es justa esta victoria, Medina? ¿Es justa para ustedes, teniendo en cuenta cómo se dio el partido? Sí, yo creo que sí. Manejamos la pelota en todo el tiempo. Más allá de que quedamos con uno menos de ellos al primer tiempo. Pero bueno, nosotros entrenamos esto. Por suerte lo pudimos plasmar y bueno, gracias a Dios nos pudimos ganar en casa, que es lo que más necesitábamos. Y bueno, los tres puntos quedan acá. Bueno, vinieron hace pocos días. Hablaron con el cuerpo técnico, querían jugar, porque muchos de los compañeros de ustedes en la selección no jugaron de titulares. No, bueno, nosotros ya de la última semana nos pusimos en contacto para que tengan en cuenta que nosotros queríamos llegar y jugar. Después, bueno, obviamente que queda la decisión en él. Nosotros el miércoles llegamos y empezamos a entrenar normal, haciendo como si nada, para poder tratar de salir de esta racha que teníamos. Es un desahogo importante esta victoria. Yo decía, desde noviembre que no ganaban como local y este año tampoco lo habían podido hacer. Sí, la verdad que es un desahogo, como lo dijiste. Nos subamos al equipo hace tres, cuatro días. Llegamos, el equipo estaba muy bien. Así que trabajamos el partido para sacarlo adelante. Gracias a Dios se consiguió la victoria y los tres puntos que necesitaban. ¿Para qué están? Estamos para seguir trabajando, demostrar el trabajo que hacemos en el día a día. Y bueno, hay que mejorar algunos detalles que tenemos por mejorar siempre. Así que contentos, contentos. Vamos a disfrutar de la victoria. ¿Y la idea de la Copa Sudamericana también pensando en el año que viene? Sí, obvio, eso es un objetivo pronto. Pero bueno, tenemos tres competencias. Quedar la Copa de la Superliga, si no me equivoco. Y bueno, vamos a dar lo mejor. El grupo siempre estuvo firme, contento. La verdad que eso no nos podemos quejar. Y el primer día que llegamos ellos nos metieron rápidamente. Y bueno, eso se nota en la cancha. Y después, bueno, claramente lo ven ustedes. Felicitaciones a disfrutar. Por favor. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!